y en los contratos que van cambiando, etcétera, y no tener productividad, etcétera, y hay un paso entre las dos cosas que es gigante, y muchas empresas no lo llegan a dar, porque realmente el tratar de empezar a pasar todas esas barreras para hacerse grande es muy difícil. Entonces lo que pasa en España es muy curioso, es que las empresas grandes tienen la misma productividad que las empresas alemanas grandes, y las medianas la misma productividad que las alemanas medianas, y las pequeñas también son igual productivas que las pequeñas alemanas, o sea, para cada tamaño las empresas son productivas, las empresas tenemos muchísimas pequeñas que no consiguen crecer, y entonces ese problema yo creo que tiene que ver con una maraña de regulaciones, que no solo son las laborales, pero en gran parte, que hacen muy difícil dar el salto. De las reformas estructurales que habitualmente se recetan a la economía española, ¿cuáles serían las más necesarias a corto plazo para promover y consolidar ese nuevo modelo de crecimiento? Yo creo que hay unas reformas que son urgentes a la hora de pensar en hacia dónde vamos, y yo creo que el gobierno entrante las tendrá que tomar en los primeros días de trabajar, que serán la reforma del mercado laboral, la reforma de las restricciones del sector financiero, y el modelo de Estado, todo el tema de las autonomías, etc. Las autonomías han sido gran parte de la razón por la que los inversores han perdido confianza en España, porque ven que se dice que hay un déficit concreto y siempre se escapan, el sector financiero todavía está en una situación difícil y que requiere que todos los efectos de burbuja se asimilen, y sin duda en el mercado laboral creo que nadie tiene que darle más vueltas para ver que realmente un país que ha tenido tres veces 20% de desempleo en tres crisis diferentes en los últimos 20 años, pues es un mercado laboral que es que no está funcionando. Usted mencionaba también antes el tamaño de las empresas y es una característica del mercado español, también del tejido empresarial gallego, ese predominio de la pequeña empresa en la que incluso hay líderes sectoriales a nivel mundial, pero no acaban de abordar procesos de crecimiento. ¿Cómo se pueden promover esos procesos si es una cuestión que tiene que salir, dijéramos, de las empresas? Tiene que ser de la empresa y eso al final, si la empresa no quiere crecer, nadie le puede obligar, pero lo que hay que hacer es ponerle las cosas lo más sencillas posible. Yo me acuerdo de haber estado en Vigo hace un año y pico, y hablar con una empresa de informática que me decía que tenía 18 trabajadores, cinco tipos de contratos, tres convenios, que bueno, decía, yo no contrato más porque es que es de volverse loco, loco no para abogados, ¿no? Yo creo que tiene que ser, crecer tiene que ser una cosa muy fácil para la empresa, tiene que ser, oye, pues venga, vamos a coger dos más, y comemos dos más, y no sabemos, tenemos que pensar en qué contrato porque este es el contrato que hay, y tenemos que pensar en más cosas que el manejar nuestra empresa de la mejor forma posible, en vez de estar pensando en todas las regulaciones y todas las complicaciones que hay. Al final, si la empresa no quiere crecer, pues oye, eso, o si a pesar de que se lo pone un nuevo fácil, no quiere, pues eso no hay nada que hacer, claro. Pero yo creo que de momento este experimento no lo hemos hecho. Un aspecto recurrente también en el tema de la regulación y de los recursos humanos y de la productividad es el mayor aprovechamiento del trabajo femenino, las políticas de conciliación, etc. ¿Cuál es su visión al respecto? Es decir, ¿están perdiendo las empresas y por tanto el conjunto de la economía potencial de crecimiento por este aspecto? Yo creo que es un tema muy importante. El país, yo no creo que sea solo la empresa y solo la legislación, sino la cultura de trabajo que hay en España, que con la hora de comer que es tan larga y las jornadas laborales que se tienen hasta lanzar tan tarde, hace muy difícil el conciliar la vida laboral con la vida personal. En la mayoría de otros países, incluso en Estados Unidos, a las 5 de la tarde no queda nadie en las oficinas, se ha ido todo el mundo. Hombre, puede haber una consultoría o manquilaciones donde se trabaje más, porque lo normal es que a las 5 la gente se vaya. En España eso es impensable porque, bueno, pues si uno tiene una pausa de comida, luego, bueno, pues se prolonga. Yo creo que sería muy importante el avanzar en la conciliación, hacer las cosas más fáciles, hacerlo mucho más flexible y tratar de crear una cultura en la que sea normal que las mujeres o los hombres puedan dedicar tiempo a la familia, trabajen 4 días a la semana, otros los que quieran y puedan ocuparse de sus hijos. No solo cambios legislativos que hacen falta, pero también cambios culturales. En este contexto, ¿qué reformas sería, en su opinión, necesaria en cuanto a la estructura del Estado de las autonomías? Yo creo que en este momento los modelos de financiación autónoma, que están muy en flujo porque se ha hecho una reforma muy recientemente, es muy poco transparente, es muy complicado y tienen unas fórmulas que al final no crean suficiente consciencia de que lo que yo me gasto, al final yo lo tengo que recaudar de alguna forma. Todo tiene muchos tonos grises en los que hay mucho lugar a pensar que, bueno, el Estado si no lo voy a pedir, si no voy a decir que no. O sea, si el gobierno de no sé dónde no quiere algo, pues se le pone una carretera, bueno, pero esa carretera la puede pagar él o no. Eso quiere decir que al final hay que tratar de que esas competencias, la responsabilidad financiera de gasto y la de ingreso vayan juntas, porque si no, realmente al final uno gasta pensando que el dinero vende de alguna parte. Entonces yo creo que lo más importante es cambiar el modo de financiación. En algunos casos habrá que ir más hacia un nivel más federal, pero en otros casos habrá que centralizar más. Habrá que, por ejemplo, se habla mucho en Europa de que tiene que haber una autorización para emitir deuda, si vamos a una deuda común, pues tendría que haber alguien que la autorizara desde el centro, pues algo parecido tendría que poder pasar en el Estado de las Autonomías de una forma mucho más clara de la que está pasando ahora. Profesor Garicano, me gustaría terminar la entrevista preguntándole sobre un tema, el modelo educativo, el sistema educativo español, que es un área en la que la Fundación Barrié tiene intereses desde hace muchos años, con un programa de becas muy prestigioso y consolidado, basado en la formación y en el apoyo al talento. Usted ha realizado buena parte de su formación y de su carrera profesional fuera de España. ¿Cuál es su visión del modelo educativo y cuáles serían las reformas necesarias? En la educación superior, en la universidad, etc., sobre todo. Y de la secundaria, de la secundaria en adelante. Yo creo que es un modelo educativo en el que hay mucha gente que trabaja mucho y mucha gente que trabaja muy bien. Hay mucho voluntarismo y hay calidad por todas partes, pero hay muy poco reconocimiento económico y profesional de la excelencia y poco apoyo de la excelencia. Es un sistema, un poquito de café para todos, en el que más o menos todos ganan lo mismo. Como hay unos 16 años, que es muy chiquitín, estoy hablando de la universidad en este caso. Yo creo que tanto para la secundaria como para la universidad, lo que haría falta sería crear, dar más autonomía a los centros, en las universidades como colegios, dar más responsabilidad al director para que pueda contratar y para que pueda fijar salarios y todo eso, y darle más autonomía financiera, que en el fondo si los padres no están contentos o los estudiantes no van, pues ese sitio no es viable, digamos. Una evaluación de calidad, digamos, que vaya en la misma dirección. Yo creo que las reformas, sobre todo por la universidad, se acaba de pasar una reforma en Grecia hace unas semanas, se ha pasado en Finlandia hace dos años, unas reformas en las que son muy parecidas, que son las propuestas por la OCDE. Yo creo que la reforma en el mundo universitario está bastante clara. Básicamente, pasan por la descentralización financiera, porque el rector no se ha nombrado por los de dentro, sino por la sociedad, por los de fuera, y se ha responsabilizado ante un consejo de gobierno que es más representativo de la sociedad, y por dar autonomía y darle calidad de gestión y consecuencias. Si te va bien, si te va mal, pues tiene que ser diferente. El dinero de investigación tiene que ir siguiendo la calidad de investigación y el dinero de docencia tiene que ir siguiendo a la calidad y la cantidad de docencia que se haga. Yo creo que son reformas que no son difíciles de hacer. No se trata de privatizar, los estudiantes se enfadarán y dirán que es privatizar los mejores sistemas universitarios del mundo. Incluyen el de Suiza, que es privado, y el de Suecia, y el de California, donde es el sistema universitario de California, el sistema universitario de California público, la Universidad de Berkeley, Los Ángeles, etc., es un sistema que funciona muy bien, y que tiene competencia, y tiene libertad de contratación, y los estudiantes tienen la capacidad de elegir, y los centros tienen los recursos que dependen de cómo se vaya con investigación. O sea, que no es privatizar, es simplemente hacer que la excelencia tenga buenas consecuencias y la no excelencia también. Hay un fenómeno que yo creo que también usted ha estudiado en algún momento, que es el de la proporción de jóvenes de la generación, que se está llamando ni ni que ni estudia ni trabaja, y que ha ido creciendo también. ¿Cuál sería su recomendación a un joven de secundaria, que tiene que afrontar sus decisiones respecto a su futuro profesional? Yo diría lo más importante es que no se deje llevar, que no vea que todo el mundo alrededor está así, pues yo también. Yo creo que en este mundo somos bastante dueños de nuestro destino, yo creo que trabajando en serio y trabajando duro y aprendiendo, formándose mucho, y aprendiendo idiomas, y viajando, es muy difícil que a uno le vaya mal. O sea, que al final va a salir adelante. Lo fácil es ver tu entorno, ver que la gente no encuentra, y decir, bueno, pues yo hago lo que lo hacen los demás, que es estar un poco esperando a que las cosas cambien, pero las cosas no cambian solas, uno tiene que ser responsable de su propio futuro. Y lo que está claro es que con la globalización, la entrada de China y de India, y con las tecnologías de la información, pues no vale hacer las cosas a medias. Hay que ser capaz de hacer su profesión bien, y de aprender y tener una formación para aprovechar toda esta información, que va a ser prácticamente gratis, pues hay que ser capaz de una capacidad analítica, de una formación en experimentos informáticos. Yo diría que esas cosas, informática, idiomas, capacidad de análisis de datos, pues van a tener muchísimo valor en cualquier situación. Y el que no tenga tantas ganas de estudiar esas cosas, pues se puede formar, por ejemplo, es obvio en España, pues el tema de la cocina, que es un tema que no se va a deslocalizar nunca, que ha habido cocineros fantásticos que están creando mucho valor para ellos y sus comunidades. Y que todo eso pasa por tratar de conseguir la excelencia en la propia profesión, y no un poco dejarse llevar por lo que está pasando. Muy bien, profesor Garcano, pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias.